El presidente de México, Enrique Peña Nieto, le urge que su sexenio termine debido a que se está cayendo sobre todo lo malo ocurrido durante los seis años que gobernó. Todo lo contrario a Andrés Manuel López Obrador, mandatario electo, quien está aprovechando la situación señalada para llegar con fuerza al poder, según la visión del periodista Javier Solorzano Sincer. De acuerdo con su columna, la cual fue publicada en La Razón, Peña Nieto fue perdiendo credibilidad debido a que no tuvo la capacidad para dar respuesta a los hechos dolorosos y traumáticos que marcaron su sexenio tales como las desapariciones forzadas o el número de muertes que hubo. La incapacidad para responder llevó a que se hiciera responsable de todo, sin que algunos casos se supiera si lo era. Al no haber una respuesta convincente, el presidente fue colocado en el banquillo sin que hubiera elementos para señalar su responsabilidad directa. Peña Nieto terminó con el peor de los lugares, por omisión o incapacidad, según se quería ver. Aunado a lo anterior, su imagen se vio afectada por el nivel de corrupción que hubo en todos los niveles de gobierno. Todo empezó con la Casa Blanca y terminó con varios desfalcos provenientes de varios exgobernadores del PRI. Los temas de corrupción, señaladamente la Casa Blanca, defendieron otra parte del sexenio, de nuevo, la incapacidad para responder y explicar fue definitiva. Todo lo anterior, López Obrador lo fue aprovechando desde antes de ser elegido presidente, por lo que ahora el gobierno de Peña Nieto se ve, según el columnista, débil, con alianzas cuestionables y cargado de problemas. Si de algo se ha aprovechado la oposición, sobre todo Morena, a lo que hay que sumar el papel de la crítica de medios y redes sociales, ha sido la manifestada credibilidad y aislamiento del presidente. Se ve solo y está solo. La prisa que tiene López Obrador por ser presidente es la misma que tiene Peña Nieto por dejar de serlo. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias!